Hoy decidí hacer un Skibi de Toilet gigante en Minecraft. Para esto primero tenemos que transformar la imagen de un Skibi de a una estructura de Minecraft como esa. Así que utilizando esta aplicación subí la imagen, descargué el datapack y boom, tengo esta imagen de aquí. Un Skibi de Toilet gigante en Minecraft. Así que llega el momento de recolectar todos los materiales para así poder construirlo en mi mundo de Minecraft Hardcore. Y seguramente te preguntarás, ¿pero cómo es que eso es posible? Bien, pues tengo esto, un palo. Y es que tengo un model cual me permite seleccionar construcciones y hacer un esquema gigante de estos. Guardamos esto como Skibi de Toilet, ahí está. Y ahora ya en mi mundo de Minecraft Hardcore, si tan solo agarra un palo, le doy a ver esquemas. Y aquí tengo el Skibi de Toilet, lista de materiales y aquí la tenemos. Son un montón de cosas, la verdad, desde las más fáciles hasta 1200 lámparas de rana fluorescente. No te la puedo creer, ¿cómo voy a conseguir tantas? Solamente tengo 24 horas para hacer esto y si no logro hacerlo a tiempo tendré que explotar todo el Skibi de Toilet que haya hecho hasta el momento. Y no solamente voy a hacer un Skibi de, sino que también voy a hacer un cameraman gigante, mini Skibi de, y también hice que suena la canción de Skibi de Toilet en Minecraft. Pero bueno, eso ya lo veremos después. Primero vamos a buscar un buen lugar donde colocar el Skibi de. Y creo que justamente en esta plataforma toda plana puede quedar excelente, de hecho. Cargamos el esquema del Skibi de y... Amo, ok, el esquema se colocó un poquito mal. Construimos un camino de tierra hacia acá. Y ahora, en teoría, si cargamos el Skibi de, debería de quedar centrado. Y boom, ahí está, lo tenemos. Así es como se va a ver el Skibi de. Bueno, aunque de momento estos son bloques fantasmas solamente. Así que vamos a conseguir todos los materiales. Primero que nada, todos estos de aquí que son facilitos. Literalmente solamente me pide uno o dos bloques de ese bloque. Uno de cristal, calcito. ¿Quién no sabe ese bloque? Redstone. ¿Qué demonios como que bloque de netherite? Shhh, aquí nadie ve nada. Una librería que tiraba, ¿por qué? Piedra negra. Este bloque, que no sé cómo se llama, del ladrillo del nether. Un bloque de cuarzo. Oro del nether. Vamos a verlo. No. Ahí estamos. Y de hecho también necesito el cuarzo como tal. Para hacer este bloque de cuarzo todo raro. Concreto negro. Bloque de hierro. Ladrillo de blackstone pulido. Y de hecho, boom. Ya conseguí todos los materiales que eran bastante aburridos de conseguir. Como madera o andecita. Y como pueden ver, son demasiados bloques de variedad. Aunque claro, todavía siguen faltando bastantes bloques. Aparte de las más de 1200 flores de rana estas que no tengo ni idea de cómo voy a conseguir. Vamos a comenzar por conseguir los bloques que no son tan complicados. Primero que nada, tenemos que ir a un bioma de mesa. Ya que justamente aquí necesitamos conseguir bastantes bloques de terracota. Terracota café. Terracota gris. Blanca también, de hecho. Y espérate, esto es terracota a color gris claro. Ah, sí, excelente. También bloques de arenisca de estos de aquí. Y ya que estamos en este bioma, voy a conseguir un montonazo de bloques de oro. Y también necesitamos bastantes. También la mena de cobre. ¡Ah! Y listo, ya con eso es suficiente. Siguiente material que necesitamos. Demasiados bloques de madera de cherry. Esto puede parecer materiales muy random, pero créeme, todo tendrá sentido a la hora de construir el esquí video. Siguiente, vine a este bioma de vacasetas ya que necesito bastantes bloques de miselio. Y también de los bloques estos de hongo de color café. Necesitamos esta tierra de almas también. Y ya se me llenó el inventario, ok. Guardamos todo esto. Y de hecho, para la terracota de color café, tengo que calentarla en un horno para conseguir el bloque ese todo raro. O sea, este bloque de aquí. Y ahora necesitamos bloques de nieve. Supongo que para una parte del inodoro. O no sé. Bootsol creo que tenía por aquí, efectivamente. Y el siguiente bloque es bastante complicado de conseguir, ya que no se puede craftear y tan solo se puede conseguir en los bastiones. Hablo el bloque de piedra negra con oro. Necesito casi un stack. Ok, esto no va a ser nada fácil. Me quiere dejar en paz el esqueleto que sí. Igual para los piglin brus, voy a agarrar una cubeta de lava y está. Y listo, ya estamos. Literalmente dejé esta evasión sin bloques de piedra negra con oro. Y ahora ya se están empezando a complicar más los materiales. Y aquí necesito 122 troncos de madera de abedur. También 123 ores de carbón. 53 ores de hierro. Y de hecho, ahora que lo pienso, también necesito hacer bastantes bloques de hierro y cobre crudo. Así que voy a estar de minería un buen rato. Y boom, ahí está, lo tenemos. Sabes, ya casi llegamos a la parte en la cual tengo que conseguir más de 1200 de los bloques esos de ranas florescentes raros. Pero antes necesito conseguir 434 bloques de hueso. Granja de mobs, agarramos todos estos huesos de aquí. Y crafteamos los bloques de hueso. ¿Qué? Ah, los bloques de hueso se craftean con el polvo de hueso. ¿Qué sentido tenía eso? Ah, sabes que esta manera de conseguir los bloques de hueso es demasiado aburrida. Así que mejor vamos al nether para poder picar un montón de bloques de hueso. ¿Qué? Esqueleto full maya casi. Y oye gas, estoy minando aquí bloques de hueso. ¿Qué no ves? Y listo, ya tenemos todos los bloques de hueso. Ahora todavía me está faltando un bloque el cual es bastante curioso de conseguir. Estoy hablando de los ladrillos de piedra rotos. Como puedes ver no se pueden craftear ni hacer de ninguna forma. Así que la única manera de conseguirlos es minarlos directamente de un stronghold. Uy, ¿verdad? Y estos ladrillos musgosos también. Ahí está, veanlos, tenemos. Y me quedo de dar cuenta que también necesito... Anciendebres. Dime qué tengo aquí, por favor. Bien, tenemos dos. Tan solo 24 más. ¿Y qué necesitamos para conseguir netherite? Mucha TNT, obviamente. Venimos a la granja de mobs y aquí un montón de pólvora. Ok. Crafteamos la TNT. Y listo, yo diría que ya con esto es suficiente. Y... Oh, cierto, olvidé las pociones de resistencia al fuego. Y tengo por aquí excelente... No es cierto, le cambiaron el color a las pociones. Ok, me había olvidado. Botellas de agua. Verruga del nether. Crema de magma. Y redstone. Bien, ahí estamos. Vamos a guardarlas en esta shulker de aquí. Y piola, vámonos a minar Anciendebres. Uh, que caida perfecta con el triente, ¿no? What the fuck? Y llegamos a mi cueva de netherite. Ok, vamos a poner a prueba Medi-Stack de TNT. Corre, corre, corre. Bien, primer Anciendebres del día. ¿Qué? Son tres, de hecho. Alta suerte, amigo. No, y aquí hay un montón. Otros, consiguiendo un netherite para hacer un beacon de netherite. Yo, minando netherite para hacer un esquivito de TNT. No soy sentido esa TNT. No, amigo. Ok, faltaban una banda todavía. Y listo, yo con eso es suficiente. Ah, ¿por qué cae la lava, pero... Sal de aquí. ¡Ah! Y ahora el único bloque que me está faltando para poder construir el esquivito de TNT gigante son las lucecitas estas que salen cuando una rana se come un magma cube. Así que para esto voy a hacer una granja gigante de lucecitas de rana. Específicamente necesito más de 1200 de estas cosas. Y sabes, no hay manera de que la única rana que tengo aquí encerrada vaya a producir todas esas lucecitas de rana. Sin que pasen como unos mil años. Así que es momento de construir una granja de lucecitas de rana. Primero vamos a juntar todos los materiales aquí. Necesitamos tolvas, cofres, bloques de construcción, carritos con tolva, raíles, cristal y bastantes materiales variados. Barras de hierro, palancas, raíles dorados, cadenas... ¡Y listo! Ya que tenemos todos los materiales, lo siguiente que tenemos que hacer es ir a construir la granja. La cual tiene que estar construida justamente en uno de estos vía más donde spawnean magma cubes. De hecho aquí está excelente. Tan solo tenemos que subir hasta el techo del nether. Hacemos unas escaleras. La colocamos acá, lanzamos un underpell y ¡bam! Ya estamos en el techo del nether. ¿Qué? ¿Mis botas? Quitaba las botas sin querer. ¿Cómo pasaba eso? Primero que nada, agregamos la zona de almacenamiento, un montón de cofres por aquí y tolvas. Y ahora aquí al lado construimos una plataforma para colocar todos los raíles. Palancas para activar los raíles. Ahora ¿cómo activo los de acá? A ver, supongo que si coloco una trampilla por aquí, ¡bam! Ahí está, funcionó. Y ahora aquí al lado tengo que colocar unos bloques para que así no se salgan todos los carritos que coloco por aquí. Y ¡bam! Ya tenemos completado el sistema el cual va a recolectar todos los bloques de lucecitas de rana. Construimos otra plataforma aquí encima. Junto con unas paredes de cristal alrededor. Ahora aquí tengo que hacer una cosa algo extraña y es que tengo que tapar esto temporalmente con unos bloques. Y colocar cadenas encima de todos ellos. Excepto el bloque del centro. Y ahí está, ya podemos retirar todos estos bloques. Y créeme, puede que esto no tenga mucho sentido ahora mismo, pero será increíble esta granja cuando funcione. Ya que me va a producir más de 5000 lucecitas de rana por hora. Ahora el siguiente paso es traer a todas las ranas a la parte de acá. Y sabes, para que sea más sencillo voy a construir un portal nether justamente aquí encima. Aunque parecí justamente en un bioma de bosque de abedul. Y necesitamos un pantano. Ahora mi plan para poder llevar a todas las ranas mucho más fácilmente es agarrar bastantes cubetas. Para así poder llevarme los renacuajos mucho más fácilmente. Aunque claro, ¿de qué se alimentan las ranas? Bolas de slime. Y tengo 14 nada más. Y llegamos a mi granja de slimes. Veamos cuánto hay por aquí. ¡Dow, amigo, cuánto slime! Ahora por aquí en algún lugar de este pantano debería de haber ranas. Aquí tenemos una y otra, perfecto. Vamos ranitas, vengan hacia acá. ¡Uh, hay otra más por aquí! Ahora tú y tú. Ahí está, tenemos los huevos de rana y ahora esperar a que crezcan. Aunque sabes, para evitar que salgan voy a construir una pequeña muralla acá de tierra. Y mientras tanto voy a llevarme a las demás ranas. Ya que voy a necesitar demasiadas para esta granja. Vamos ranas, entran al portal. Vamos ranita, entra hacia acá. Vamos y... ¡Bien, las tenemos! Sabes, ahora que me doy cuenta, ese portal de aquí fue muy inútil. Y ahora para quienes se disponen vamos a colocarles un nombre. Pepe. Pepe 2. Y Pepe 3. Así que vamos a esperar a que crezcan los demás huevos de rana. ¡Ojo! ¡Bien! Ahí está, los tenemos. ¡Qué amigos, son un montón! Ok, los guardamos en la cubeta. Y listo, yo diría que ya con esto es suficiente. Ahora vamos a colocarlos acá para que crezcan. ¡Oh! Espera un momento, estamos en el nether. Y aquí no puede haber agua, me había olvidado. O sea que el portal que destruí ahí sí me servía. Ahí estamos. Ahora en la parte de aquí dejamos a todos los renacuajos para que crezcan. Un pequeño muro de cristal para que no escapen. Y de nuevo tengo que esperar. Y bien, mucho tiempo ha pasado y... Que es solamente una rana, pero eran como 5. Ah, probablemente entraron al portal. Ok, vamos a ver hacia aquí. Vamos a ranita. ¿Por qué esta no quiere entrar? Oye, pero no es tan difícil. Con una cuerda, vamos. Sí, aquí están las demás ranas. Bien. Bien. Y piola, yo diría que ya con todas estas ranas es más que suficiente. Aquí espero un momento. Ahora que me pongo a pensar de qué color dan la lucecita a estas ranas. Ok, veamos en la wiki de Minecraft. Obtención. Y la rana naranja, dale la de color amarillo. Bien. Ah, ya me había asustado. Creí que tendría que conseguir de las otras ranas. Bueno, ahora llegó el momento de terminar esta granja. Para esto tenemos que construir 4 plataformas más a cada lado. Y también unas paredes de cristal alrededor de todas estas plataformas. Y en estas plataformas es donde se van a espanear todos los magma cubes. Ahora, para que todos caigan aquí junto con las ranas, tenemos que construir unos golems de hierro en la parte de acá. Pero antes lo arreglamos todo esto con barras de hierro. Y construimos aquí el primer golem. Vean. ¿Qué? ¿Por qué no funcionó? Ah, está conectado a las barras de hierro. No te la puedo creer. Esto se ve muy cursiado, no te la voy a negar. Construimos el golem de hierro. Ahí está. Y el segundo, veanme, ahí está. Por favor, cae bien. ¡No! Bueno, espérate, creo que ni tan mal cae ahí. Por favor, con el otro golem. ¿Qué te cuesta? No es tan difícil. ¿Qué? Ah, no te la puedo creer. ¿Sabes qué? Lo hice mal. Esto no va a funcionar. Ok, vamos, por favor. Esta vez sí que sí. Construimos un golem de hierro. Ok, cayó perfecto. Y ahora construimos el segundo. ¡Bien! Los tenemos. No era tan complicado, ahí está. Ya podemos quitar esas barras de hierro. Y listo, la granja como tal ya se ha terminado. Tan solo voy a construir unas líneas de cristal por aquí Bien, pues ya está, lo tenemos. Y listo, tan solo tengo que construir la plataforma FK a exactamente 112 bloques de distancia de la granja. Justamente aquí, vean. Y ahora tan solo queda esperar. Ok, ya esperé como por tres minutos nada más. Pero, doh, amigo, ¿cuántos magma cubes? Y como podemos ver, los grandes son matados por los golems de hierro. ¿Qué? Espérate, ¿cómo se están escapando? ¿Qué? ¿Pueden saltar cuatro bloques de altura desde cuándo? Pero bueno, si no estuviera por aquí... ¿Qué? Me van a matar. Como digo, los golems de hierro los matan y luego los chiquitos se los comen las ranas. Y si vamos al cofre... No, amigo, todos los cofres ya tienen como 15 de estas lucecitas. No te la puedo creer. Ok, ya comprobamos que funciona. Ahora tan solo quiero construir como un techo en la parte de aquí para que no se puedan salir. Y el rampito de los andamios. O sea que sería en la parte de acá. Ahí estamos. Aunque, espérate, ahora que me pongo a pensar también necesito de las luces de ranas de color morado. Ahora no son tantas como las amarillas, obviamente. Así que vamos a un bima de desierto para dejar crecer unos cuantos ranacuejos para que sí crezcan en ranas de color gris y agregarlas a la granja. Ahora tampoco necesito demasiadas luces del color morado ese. Así que con cuatro de esas ranas es suficiente. Bueno, y ahora sí que sí, a esperar. Bueno, pues luego estaré esperando por más de una hora veamos cuántas lucecitas de ranas se han generado. A ver, los cofres... No, amigo, ¿qué? Están bastante llenos. ¿Cuánto era eso? Ok, necesito 20 stacks de las amarillas. Y tenemos... 9, 10, 11, 12, 13... Es que mira eso, ya tengo más de 20 stacks aquí de por sí. Todavía faltaron todos estos cofres de acá. Esta granja fue súper eficiente. Y de las de color morado tan solo necesito unos cuantos stacks. Bien, pues ahí está. Ahora sí que sí, ya tenemos absolutamente todos los materiales para construir el Skibi Toilet gigante. Vamos a llevarnos todas estas cajas de shulker con los materiales de aquí hasta la zona de construcción del Skibi Toilet gigante. Y ahora ya tan solo me queda seguir la construcción del Skibi Toilet gigante. Y como pueden ver, gracias a este mod puedo construir de manera mucho más sencilla. Aunque igual primero voy a comenzar por construir el Skibi Toilet de abajo hacia arriba. Ok, me acabo de dar cuenta que para que me seleccione el material automáticamente tiene que estar en la barra de acceso rápido. Así que de momento voy a guardar mi espada, mi pico y todo eso. Vamos a continuar por agregar primero todas las luces amarillas y bloques de hueso. Y vemos, llevanse prácticamente toda la parte de la base y bastante también de las luces de acá arriba. Sin embargo, el mayor problema es que es muy complicado colocar los bloques mientras voy cayendo con las elitras. Pero tengo una idea para solucionar eso. Así hacemos unas cuantas pociones de caída lenta. Y ahora puedo construir esto de manera mucho más sencilla, excelente. Y finalmente, luego de mucho esfuerzo, tenemos completado el Skibi Toilet gigante en Minecraft. A ver qué tal se ve eso. Quitamos el esquema ese. Ok, amigo, esto se mira muy épico. Aunque todavía me está faltando agregar más cosas, como unos mini Skibibis o inclusive un cameraman. Ahora me quedé pobre de materiales, literalmente. Me gasté absolutamente todo, obviamente. Así que vamos a recuperar todas mis cosas. Bueno, que en realidad es agarrar las de la Shulker. ¿Por qué sí a recuperar? Y ahora para construir los mini Skibibis voy a hacer una versión mucho más simplificada, obviamente. Así que estoy pensando simplemente ir a agarrar un poco de cuarzo del Nether. ¿Por qué hay tantos mocos en el Nether? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me van a matar. Oh, devolví la bola de gas sin querer. Pero, uh, un corazón. Por el Skibidi. Ahora transformamos todo esto en bloques de cuarzo. Y también voy a agarrar bastantes bloques de tierra. Ya que quiero expandir toda esta plataforma donde está el Skibidi a los lados, en la parte de acá. Veanme, ahí está. Y sabes, ya se me acabó toda la tierra. Así que para la parte de acá simplemente voy a minar muchos más bloques de paso. Y ahora expandimos todavía más la zona del Skibidi. Y ahora estos bloques de cuarzo serán la base de los Skibidi. Y para construir su cabeza tengo pensado algo bastante curioso. Los que hayan visto este video de aquí sabrán que estaré en otra pack el cual me permite conseguir la cabeza de todos los mobs de Minecraft. Así que... Si eliminé más a un aldeano... Conseguimos su cabeza. Así que ahora sí colocamos cuarzo, un Slavie, una cabeza de aldeano. Eso parece como un Skibidi, literalmente. Y mi plan es llenar todo un ejército de mini Skibis alrededor del Skibidi Toilet gigante. Aunque de momento ya me quedé sin cabezas. Así que vamos a conseguir muchas más cabezas de aldeanos y demás mobs. Es cierto que me olvidó que los mobs de granja tenían una probabilidad muy baja de soltar una cabeza. Así que olvídalo, serán nada más cabezas de aldeanos. ¡Uh! Y eso, un Wandering Trader, eso también me sirve. Moretú también llama. ¡Oh! Y la cabeza de golem de hierro, me había olvidado. Aunque necesito muchas más cabezas de Skibidi. Así que lo siento mucho, pero aldeanos de esta villa congelada... La nieve más normal de Minecraft. Bien, pues ahí estamos. Ahora sí que sí, vamos a agregar un montonazo más de Skibidis en la parte de acá. Construendo mini Skibidis. Y ahí estamos. El ejército de Skibidis está completado. Quedó bastante mejor de lo que yo esperaba, honestamente. Aunque ahora me está faltando construir un Speakerman gigante para que así logre pelear contra los Skibidis. Y para eso vamos de vuelta a la página esta, toda rara de hacer pixel arts. Aquí podemos ver cómo es que se va a ver esto. Bastante fachero, la verdad. Y los bloques son mucho más sencillos. Más que nada es lana negra, concreto, piedra negra, piedra lisa y madera de abedula. Y aquí tenemos el Speakerman gigante. Ok, tiene algo de concreto negro ahí que se cayó. Pero no importa, vamos a seleccionar el área para crear el esquema. Y listo, ahora guardamos la esquemática. Bien, doh, what the fuck. Esto se ve picardo, amigo. Ok, pero vamos a colocarla justamente acá enfrente, ¿sabes? Ahora vamos a recolectar todos los materiales. Que realmente son bastantes bloques de lana de color negro. La cual no tengo. Debería expandir la granja de lana para que tenga todos los colores. Pero bueno, agarramos lana de color blanco. Tinte, color negro. Oh, no tengo absolutamente nada. Y necesitamos 1.400 bloques de lana negra. No te la puedo creer. O sea, 21 stacks de lana negra. Y la única manera de conseguir tinte negro es matando calamares. Y me pide uno de tinte por cada bloque de lana. No, definitivamente esto se va a tardar mil años. Así que tengo una idea. Voy a conseguir bastante más tinta de calamar. Y ahora voy a agarrar los materiales para poder expandir la granja de ovejas hasta tener 20 ovejas de color negro. Redstone. Tolvas. Cofres. Cárritos con tolva. Observadores. Agarramos algo de hilo para así poder craftear. Dispensadores. Arcos y dispensadores. Un poco de cristal que tenía por aquí en los hornos, efectivamente. Y listo, ya tenemos todos los materiales. Ahora tan solo tengo que repetir... ¿Quieres callar? Ahora tan solo tengo que repetir esa granja de ovejas como unas 20 veces más. Literalmente. Ahí estamos. Ahora con un poco de trigo. Hay que traer bastantes ovejas de la parte de aquí. También les cambiamos el tinte a color negro. Vamos, suban. Y espera, ¿por qué no está funcionando? Oh, cierto, me estoy olvidando de colocarle las tijeras como estas de aquí. Agarramos bloques de hierro. Y llenamos todos los dispensadores con tijeras. Así que bueno, mientras tanto se va a estar generando un montonazo de lana negra. Así que bueno, mientras se está generando un montonazo de lana negra, vamos a conseguir los demás materiales. Para construir el Speakerman gigante. Ahora los demás materiales que me están faltando son bastante sencillos de conseguir. Así que voy a intentar decirlo lo más rápido posible. Calentamos piedra para conseguir piedra lisa. Piedra negra del Nether. Cristales de color negro. Bastantes bloques de coral. Pero de color gris, o sea, corales muertos. Diorita. También el bloque este todo raro que siempre se me olvida cómo se llama. Ah, Tuff. Ok, Tuff. ¿Qué nombre le ponía? Un poco de Deep Slate. Y ahora ya solo faltan materiales bastante random. Como por ejemplo, tres de tierra o cuatro de terracota. Así que... ¡Bum! Ya conseguí todos los materiales que necesitamos. Ahora quiero ver cuánta lana negra generó esta granja de aquí. Ya debería ser más que suficiente. Ok, tres stacks. Todos tienen tres stacks de lana. Literalmente. Bueno, eso tiene un poquito más. Y sí, definitivamente ya con eso me alcanza más que de sobra. Así que bueno, ahora vamos a construir el Speakerman gigante. Esto fue una transición bastante suave. Y ahora de la misma manera que agregué unos mini Skibis al lado del Skibitoilet gigante. Me estaría faltando agregar unos cameraman chiquitos. Aunque primero tengo que planar toda esta zona aquí. Que hay bastantes montes por aquí. Transición inesperada. Sí, para nada esto me tomó como otras dos horas de mi vida. Así que bueno, ahora para construir los mini Cameraman. Estaba pensando que ya que para los Skibis utilizamos las cabezas de los aldeanos. Creí yo que quedaría bastante bien utilizar la cabeza de un calamar. Ya que no sé, es como lo más parecido a un Speakerman o un cameraman. En realidad no se parece mucho, ok. Pero es lo que tenemos, es Minecraft. Aunque bueno, nada más tenía esa cabeza de calamar. Así que vamos a conseguir demasiadas más. Si tan solo hubiera calamares en este río, ¿por qué no se spawnean? Bien, finalmente. Viajaba cientos de bloques nada más por unos calamares. Primera cabeza del día. Bueno, pues finalmente y luego de muchos, muchos calamares. Yo creo que ya con estas cabezas es suficiente. Ahora vamos a construir los Cameraman chiquitos en la parte de aquí. Y ahora sí que sí. Damas y caballeros, les presento la batalla de los Skibidis versus los Cameraman. Y para finalizar este proyecto voy a construir con bloques musicales la cancioncita esa del Skibidi Toilet. Para esto necesitamos bloques musicales, repetidores de Redstone y finalmente un botón para activar el mecanismo. Vamos a construirlo justamente en la parte de aquí, en medio del Skibidi y el Cameraman. Haciendo canciones de VVX. Bien, y luego de estar mucho tiempo configurando todo esto, veamos si funciona. Y por último, ¿quién crees que ganarían una batalla? Si piensas que van a ganar los Skibidis, suscríbete ahora mismo. Y si piensas que van a ganar los Cameraman, deja tu like y tu comentario ahora mismo.